La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para ser presente específicamente donde quiera que ustedes estén Para llegar al más alto rincón del país y del mundo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Felicidades de parte de Monseñor Fausto Ramón Mejía, Obispo de San Francisco de Macorís Y de todos sus hijos y de todos sus feligreses oramos por este gran canal Para que sigan cumpliendo la misión que se le ha encomendado De llevar el Evangelio cada día a través de estos medios tan importantes y tan necesarios Que Dios lo bendiga y que el Espíritu Santo lo fortalezca siempre en la presencia del Señor Televida, el canal católico de la familia, 25 años siendo parte de tu vida